hola chicos y bienvenidos a otro vídeo aquí adrian siempre llegando tarde al tren del mame siempre siempre llegó tarde pero bueno de hecho voy a llegar tarde también al six final challenge perdón chicos no he podido hacerlo bueno en realidad si no puedo hacerlo por la uni y este fue un dibujo de otro reto que salió de la nada bueno creo que no salió de la nada pero yo no sabía de dónde venía hoy estamos haciendo el sailor moon redraw challenge o sailor moon redraw solamente que es una dinámica que digo yo en específico no sé de dónde salió no sé si solamente sea una especie de redibujando una escena de un anime o algo así porque creo que había esa dinámica ya estaba en internet yo no la hice hice una escena de steven universe por si la quieren ver está en el canal pero de un anime yo no había dibujado nada y de repente vi que todo el mundo todo todo el mundo en twitter en instagram en facebook en tick tock en donde sea sailor moon sailor moon sailor moon sailor moon sailor moon en todas partes yo dije qué rayos está pasando una amiga también lo hizo y le pregunté y no sabía de hecho yo este dibujo lo tenía pensado únicamente subir a mis redes como instagram y facebook ya tengo página de facebook pueden seguirme están los links en la descripción por si quieren seguirme en instagram estaré subiendo dibujos que haga como yo aparte o más pequeños y estos que estuvo al canal también los estaré subiendo ahí de hecho en mi perfil de instagram ya tengo el primer six fanart challenge que hay que hice lo hice con sólo mis seguidores de instagram debo decir que ese reto lo hice como que muy rápido los dibujos no son los mejores que he hecho pero me pareció interesante sacar animes videojuegos y caricaturas para un reto y eso síganme en instagram jejeje y pues vemos la sailor moon chicos pero yo no tenía pensado subir este vídeo a youtube pero cuando terminé de bocetar dije voy a ver si la gente lo ha subido y realmente sólo había visto que creo que milico y creo que sólo he visto el vídeo de milico y que lo había subido y dije bueno no es nadie está haciendo en youtube y me puse a investigar y resulta que mucha gente lo está haciendo y no era tan complicado entonces dije voy a grabar el lineart a partir de aquí y lo voy a subir y veré qué me dice la gente chicos no sé ustedes qué opinen como verán ya hice todo el bocetaje y todo el lineart lo hice con la tableta gráfica de hecho también en mi perfil de instagram si no me siguen tengo otro otro dibujo un fanart de mico la chica de glitch text la serie de nickelodeon que está en netflix también la hice toda completamente con la tableta y siento que eso ha cambiado de alguna forma mi estilo de dibujar no sé ustedes cómo lo vean si ven han visto los vídeos anteriores cuando aún no tenía la tableta y vean este y vean el fanart si es que quieren verlo cómo quedan obviamente mi lineart va a cambiar porque ya no uso la herramienta de línea del SAI sino que directamente en tinto con la tableta y el coloreado también aquí traté de sacar como que los colores de Sailor Moon pero con mi paleta de colores no no chupar o no usar el cuentagotas con la escena original en primera porque siento que los colores son demasiado opacos en el cabello de la escena original es como que el cabello es muy muy gris y la cara es muy muy rosa tiene mucha saturación entonces no sé se me hacía raro y traté de acomodar los colores a mi paleta yo nunca he visto Sailor Moon chicos realmente no sé de dónde viene esta escena realmente sé sólo sé que es del anime de los ochentas creo que es de los ochentas como como Saint Seiya, Saint Seiya también es de los ochentas no bueno es que yo lo vi en el 2000 no sé si salió en los ochentas o en los noventas pero de ese tiempo yo no he visto nada de Sailor Moon no sé de qué es esta escena no sé mucho de su lore o de su historia pero es un personaje que a todos aman y dije meh lo voy a subir porque no así que me puse a dibujar al Sailor Moon está un poco extraño porque ustedes no lo vieron pero hice demasiados ajustes en este dibujo primero la cara era demasiado ancha y lo veía bien en el boceto en la estructura del cuerpo y estuve cambiándolo mucho le cambiaba la oreja incluso cuando antes de colorear no sé si vieron que moví un poco el ojo porque yo lo veía chueco todo lo veía chueco siempre veo chuecos mis dibujos cuando los estoy empezando a hacer ya al final se pierde un poco según yo ya no se ven tan así al menos yo ya no los veo así porque siempre siempre los veo chuecos pero bueno como les dije mi estilo de coloreado creo que también cambió mucho con el tema de la tableta porque antes como no podía generar líneas muy prolijas por así decirlo tenía yo que difuminar todo todo completamente difuminado difuminar todo difuminar sombras difuminar luces y ahorita con la tableta creo que ya puedo darme lujo de dejar algunas cosas planas no darme lujo pero siento que se ve mejor o sea siento que es una extraña combinación entre cel shading y un sombreado más difuminado no hay mucho que decir de este reto solamente tomar la escena y rehacerla vi que mucha gente lo estaba haciendo como parodia como sacando con estilos de animes y estilos de mangakas con sus propios personajes haciendo lavato metiendo otros personajes en lugar de sailor moon y redibujando otras escenas de la serie que como les digo creo que es un reto que ya estaba porque había mucha gente que hacía sus redibujos de tal escena de anime redibujo de Kimetsu no Yaiba, redibujo de Saint Seiya, redibujo de Kila Kilo yo que sé y de repente todo el mundo se emocionó con sailor moon algo que noté con este dibujo y con el fanart que hice antes es que creo que nunca hago los ojos iguales ustedes ven mis dibujos anteriores ustedes ven mis dibujos anteriores sin la tableta y los ojos son una forma yo ahorita con la tableta empecé como a experimentar ahorita le hice los ojos de una forma diferente a sailor moon en mi dibujo de Miku le hice los ojos de otra forma con otros detalles no sé por qué, experimentando cosas la forma de los ojos y la pupila de los ojos también como que últimamente en uno lo hago de una forma, en otro lo hago de otra forma y así y este es un video relativamente corto chicos porque no es todo el proceso o sea, no todo lo que hice en el dibujo me tardé aproximadamente unas 3 horas haciendo el lineart y todo el coloreado pero el bocetaje sí me lo eché como en 45 minutos o algo así porque yo me tardo yo soy algo tardado cuando hago ilustraciones entonces sí es algo espero poder sacar el six fanarts con los personajes que ustedes ya me dijeron que los sorté creo que hubo como 9, 11 comentarios pero ya los sorté, ya tengo los 6 que voy a hacer y eso y es todo así quedó mi Sailor Moon tuve que hacer a Sailor Moon no sabía si cambiarlo por otros personajes porque no tengo muchos en el canal así que como ven a Sailor Moon esto sería todo por este video chicos del Sailor Moon Redraw Challenge o no challenge bye bye síganme en Instagram suscríbanse y ya tengo página de Facebook también por si le quieren dar like ahí voy a estar publicando este fanart y otros que haga y mis ilustraciones también nos vemos vamos adiós a Dios le pido por sus bendiciones porque podamos seguir siempre juntas en el pasado, presente y futuro enamoradamente estaré un saludo lo hermoso es el que nos sucede lo hermoso es el que nos sucede